Hola que tal amigos como están? Esperando que se encuentren muy pero muy bien Bueno pues venimos con otro video más por aquí tenemos al famoso Andy Como está Andy? Muy bien. Con todas las pilas? Con todas las pilas puestas Como siempre? Como siempre. Ah pues ahí está Marle también Hola hola que tal como están? Como se encuentran? Pues aquí estamos nuevamente Como ya dijimos con otro video más así que esperamos que les guste Tenemos unas buenas pero buenas noticias para nosotros Así es. Acompáñanos y esperamos que les guste también Y eso iba a enfocar ahí está Adriancito Que por ahí está Adriancito Por ahí está lo tenemos en el coche Pues como dice Marle por ahí tenemos unas noticias excelentes Unos agradecimientos para muchas personas Y pues de antemano pues también un saludito para ahí para Como se llama? La familia Organista Bolaños hasta Tijuana, México Solo me acordé de Bolaños Organista Pero si no iba perdida iba mal porque aunque sea un apellido Exactamente O sea entonces saluditos hasta Tijuana, México Que hasta allá dice que nos ven Ok Entonces Saluditos a la familia Organista Organista Bolaños Disculpen por que se nos olvida un poco el apellido el primero Pero pues por ahí saluditos Pues bendiciones para ustedes Que pues Dios me los bendiga siempre Y pues también saluditos especiales para todos los que nos miran Exactamente Hay otro saludito también para Paquita O Francis que por ahí nos comenta Bueno estas personas nos dijeron que las saludarmos en un video Pues ahí están los comentarios Donde pedían que les hicieramos un saludito Entonces ahí siempre aunque sea tardadito Pues ahí vamos respondiendo los comentarios Y pues nos fijamos en eso también Así de que saluditos para ellos Y como dijo Marley Para toditos en especial Saluditos para Paquita O Paquita O Francis No sé Pero saluditos Bendiciones para usted Francis Aguirre Saluditos para usted Y bendiciones para usted Así es Así que pues saluditos para los que nos miran Así es Saluditos especiales Saluditos especiales para toditos Los que nos miran Pues ya lo dijimos De distintos Países Exacto Como le llamamos Ciudades Exactamente Entonces como estábamos hablando de noticias Pues ya hicimos los saluditos ahí Que nos habían pedido que les saludáramos Pues ya está el saludito por ahí Y pues muchas bendiciones Como ya lo dijo Marley Y pues Andy también Y pues tenemos noticias buenas Que para eso me voy a hacer yo por ahí también Y pues las empezamos a presentar Las noticias Tenemos nuevos integrantes Nuevos integrantes Bueno pues entonces me presento por ahí Preséntese Presente Bueno pues como ya dijimos Ya los saludos Ya hicimos todo Para las personas que pidieron el saludo Los saludos Pues ahí ya los saludamos Y pues para toditos ahí Pues si quieren que les saludemos en un video Pues ahí los pueden dejar en el comentario Quiero que nos saluden Y pues ahí los saludamos Así es Así de que sería un gusto saludarlos ahí Saludarlos a todos Así es Entonces ahí cada quien que quiera un saludito Pues ahí los pueden poner en un comentario Y siempre que sea tardadito Los vamos leyendo por ahí Y comentándoles también Así de que ahí los podemos ir saludando Conforme a los videos Porque en veces hay videos grabados Y pues ya no se puede Digamos cuando le piden a uno Tenemos reserva Así es Entonces bueno Vamos con las buenas noticias Pues Suéltela Primera La primera es Pero eso te correspondería vos Hacerlo Y vamos a presentar los integrantes Que tenemos ahorita Que van a ser parte de nuestro canal también Oh y eso Ah claro O sea porque van a estar con nosotros Entonces amigos Un agradecimiento grande Para Miguel Chánez Que creo que Siempre ve nuestros videos Y pues gracias a él Pues tenemos Algo que más les va a presentar Ahorita creo yo Creo que está bravo Así es Amigos Como ya dijo José ¿Verdad? Agradecemos muchísimo Bueno de mi parte Agradezco mucho a Miguel Pues Él ¿Cómo les digo? Él Me mandó Me mandó algo Entonces pues Yo la verdad Es algo que siempre Pues He como anhelado Siempre He querido Pero pues Ustedes saben Que por cuestiones De otras cositas Entonces pues Había solo una Entonces Hoy ya hay dos Y después Pues Vamos a mostrar lo demás Así que pues Presento lo mío Creo que yo soy la segunda Integrante del canal La guitarra La integrante del canal La guitarra y yo Porque yo Así es Pues por aquí tenemos Esta guitarrita Gracias a Miguel Chánez Gracias a Miguel Saluditos Miguel Que pues Nos hizo llegar Este bonito regalo Un bonito gesto La verdad Para mí Bueno para José también ¿Verdad? Sí claro Porque pues Ya nos ubicamos Un poquito más Para tocar Porque ya él Va en su guitarra Y pues Yo en la mía Y me dice Bueno tal término Y pues ya en la de él Y yo en la mía Y ya nos ubicamos ¿Verdad? Pero también Hay otra sorpresa más Ahí siempre Gracias a Miguel Chánez Que por ahí A Andy le regaló algo también Así es que Andy Muéstralo Así es que Andy Se prepara y dice Así Póngalo así Ahí está También para Andy Una versión Pequeña de guitarra Así es Andy ¿Algo que le quiero decir? Este que Muchas gracias A Miguel Chánez Ok Pues ahí está Muchísimas gracias Gracias a Miguel Pues nos mandó Ahí un dinerito Para poder comprar Estas guitarritas Así es que Muchísimas bendiciones Así que Ya se mueren en trío Ahorita sí Que no hay No hay excusa Siempre vamos Ya Porque ya estamos Practicando Pero vamos a hacer Una canción Más adelante A Andy O sea Como que le cuesta Un poquito Ajá Porque a Andy Le cuesta también Pero sí Ya más o menos Pero ahí tiene su guitarra Y para que vean Que no es mentira Pues aquí tengo la mía Yo también Aquí está la mía Llevándonos así Para que nos mostrara Ahí va Así es de que Como les digo Muchísimas gracias A Miguel Por ese bonito detalle Por si ahorita Sí ya tenemos Cómo poder Practicar todo Hoy sí Ya nos llegamos A los atras Así es Y también Y también Pues hay otra sorpresita Que por ahí Gracias a Alberto Sánchez Muchísimas gracias Para un amigo Por ahí Y hasta México También Bueno Él no lo dije Este Miguel Es de México Es mexicano Y pues ahí Saludos para Alberto Sánchez Que son mexicanos Pues ahí la familia Nos miraron nuestros videos También Y pues gracias a él También tenemos Tenemos También Tenemos El güiro O güira Así que estamos Equipados ya Con productos Pues aquí Gracias a él Pues él Mandó Mandó Un dinerito Para Para comprar Este güiro Y pues también Mandó Para una redoba O cencerro Bueno aquí Es redoba Allá Dice que cencerro Pero lastimosamente No lo pudimos conseguir Porque había unos muy grandes Y pues no Dice como de hierro Que sonaban tipo así Que sonaban tipo así Uno más pequeño Y de los de ¿Cómo le llaman? De caucho De caucho Ajá Para que suene más Yo lo iba como que es plástico Pero no se dice que es caucho Entonces Entonces No No pudimos conseguir eso Pero Este La verdad es que Nos sentimos muy contentos Muy agradecidos con ellos La verdad Pues ya tenemos esto Ahorita Solo falta nomás Que le pongamos ahí también Y el ensayo Y los ensayo Porque Eso es lo que más va a ser falta Ensayo Y tiempo Porque a veces hay Poco tiempo Para poderlo hacer Pero Vamos a ir practicando Con la ayuda de Dios Vamos a aprender más También Porque ya con esto Ya lo tenemos aquí Así de que Lo vamos a practicar Y pues Muchísimas gracias a todos Para Como ya lo dijimos Para Miguel Chanes Y para Alberto Sánchez Saluditos Y para su esposa también Que ahí siempre nos miran Y pues Muchísimas bendiciones Para ellos Para todos los que miran Nuestros videos Muchas gracias Por estar siempre pendientes De nuestros videos Y pues Estas son noticias La verdad O cosas muy importantes Para nosotros Porque pues Ya lo pueden ver Como lo dijera Este Pues tenemos ya cada uno Ya un instrumento Pues como dijo Marley Ya Marley ya Estaba Pero no hace falta otro Que toque La guitarra De Guiro Ah pues Aquí le vamos a ir turnando Ya cuando ustedes Fueran Yo le voy a dar El Guiro ¿Cómo es? Más rápido Contaré un instrumento Todos la conocen Con el apodo De Chona Ni tocarlo puedo Yo bien Levanta todo No Es que lo que pasa Que cuando no llevo Algo Que me centrae Para ellos Que me ubique Bueno por una vez Esa es la base La verdad Se puede solucionar La verdad Que no puede La verdad Que no puede No porque Vamos a ir practicando Vamos a ir practicando Si pues ahí estamos Practicando de todo Un poco Así de que Muchísimas gracias A todos Y como ya lo estaba diciendo Gracias por ver Nuestros videos Por suscribirse A nuestro canal Porque ya casi somos Dos mil Dos mil Ya nos falta así Y ya casi Se nos va a unir El grupo Ah Ya casi Se nos va a unir El grupo Ah claro Ya casi vamos a formar A formar Ah claro Eso Marley Entendió A formar el grupo Si ya casi La verdad Cuando Andreancito Este grande Cuando Andreancito Este más grande Va a tocar el Guiro Está bien Pues la verdad Este Como ya lo dijimos Este Muy agradecido Porque principalmente Es Dios Quien Este Nos ayuda Por medio de ustedes La verdad Pues muchísimas gracias Para todos Bueno pero la verdad Tampoco me he probado Para que estén Pues hace un término O algo ahí Va a costar un poquito Porque no tiene La cincha Ni la cosita Pero vamos a Vamos a conseguir Este Los tornillitos Para ponerle Para ponerle La cincha Aquí Aquí el bajo Aquí se puede Ajá Tengo algo Algo lisa Las manos Pero ya voy a intentar Para que escuchen Ahí como más o menos Suena Bueno Ahorita lo que Estamos practicando Era este Como lo de Esta Esta pieza de aquí Lo de los sonidos De las cuerdas Porque yo eso En eso sí No me había ubicado Mucho Pero hoy Más o menos Más o menos Por ahí voy Por ahí vamos Más o menos No vamos a hacer Y ahora mismo Dele Pujando Vamos Pujando No lo puedo Muy bien No lo puedo Muy bien Pero ya Ya Caché Un término ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? Es Re Re Por ahí Andy Ya más o menos Los nombres Ya por ahí No le suena muy bien Pero Cuando ya pueda Un poquito más Ya le va a sonar La guitarra ¿Y cuál es? Primera Primera ¿La otra? Segunda ¿La otra? Tercera ¿La otra? Cuatro ¿La otra? Quince ¿Y la otra? Sexto Eso va Pues Andy Ya va Las clases Las clases Y va Pues ahí está La presentación Por ahí ya la vamos a probar también ¿Y Marle? ¿Cómo? ¿Algún término? Pues por aquí Yo más o menos Pero Algo así Algo así Algo así Me ha enseñado José Ya los corridos Ya corridos Corridos Sí Y los tiempos Pero ahí vamos Practicando Cuesta un poco Marle Ahorita Porque como no hay Este ¿Cómo se dice? Algo para trabajar Esta ya tiene su trabajadorito Pues ya le hace más fácil a uno Pero le vamos a conseguir Los tornillitos Y la cinchita Y pues ya Los vamos ahí Con todo Ahí está Bueno Una probadita Sonarle Algún Este ¿Cómo se llama? Eh Un técnico normal Como balada Es normal Es decir Son normal Ajá ¿Tel? Quiere sacar Andi ya va Dice que quiere sacar Una canción Quiere ya de ese Y está No, pero falta mucho tiempo Bueno, no mucho tiempo Son muy inteligentes La verdad Y pues rapidito Van a aprender A agarrar A agarrar la práctica Pero como ya lo dije Más adelante vamos Vamos a ir ahí Este ¿Cómo se llama? Eh Ya sacando Tal vez alguna canción Pero ya tenemos El güiro también O güira Como se llama Este Y alguno de nosotros Aquí va a ir tocando El güiro Que se ha acompañado Ahí también Así de que No se pierden los videos Una como balada Sí Normal Balada normal Como la Voy a buscar Un ritmo Eso sí Este ritmo Sí Ahí se me quedó Porque ya he intentado Bastante veces Intentar Algún ritmo normal Entonces Así va Mi mano Solo rápido Creo que va Va a usar Mi mano Pero ahí va Más o menos Vamos a llamarle Ya poco a poco Con el tiempo Si sabe yo Rápido Es que yo Me gusta aprender rápido Vamos a hacerle un sonido Para que se escuche Ahí como suena La guitarrita Está muy bonita Y suena muy bonita Y muy blandita Eso es como el tipo Así te siente Son cuerdas de naylu y están hace poquito Les hemos traído las guitarritas Y entonces Están Están nuevas Las puertas Las guitarras Así es de que Bueno aquí está la guitarrita De Andy Ve Otro Sol ¿Siete que? Excelente Vamos a ver Hay un ritmo Por ahí Vamos a ver Una cumbia Por ahí más o menos Bueno y Amarly Ya está por ahí Practicando Así es de que Ya no se pierdan los videos Adelante Porque ya vamos a sacar Una cumbia por ahí Y pues ya ven Que suena bonito También el animalito chiquillo Es mal Es una bonita Esta guitarrita también Así es de que No se pierdan los videos Que más adelante Pues ahí vamos a tener Una canción Pues creo que voy a Ocupar mi guitarra Por el trabajadero Porque estas no tienen Ahorita Y pues Entonces No que por allá Hicimos la prueba De que están Un, dos, dos Están Están buenas Así es de que Estas son las dos Están demasiado De blanditas Para aprender Están Pero demasiado Dan hasta ganas De tocarla Así es Así es de que En la próxima Pues ahí vamos a Sacar el comentario Vamos a ver Si intentamos Sacar una cumbia Por ahí Así es de que No se pierdan los videos Y pues creo que Nos vemos hasta En un próximo video Así es de que Va a ver una canción Porque vamos a Estrenar el Guiro Así es de que No se la pierdan Si es Muchísimas gracias Y bueno Sí Gracias a todos Por ver este video Gracias a los que Nos han ayudado con esto Muchísimas gracias Muchas bendiciones A Alberto Muchísimas gracias La verdad de corazón Muchísimas gracias De parte de Andy José Marle Y Adrián Así que les agradecemos Mucho Y pues bendiciones Para ustedes Su familia Y pues para todos Los que nos están viendo Muchísimas bendiciones Que Dios los cuide Así que pues Nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Así que Hablar con Guiro Bendiciones Adiós Adiós Adiós